Esta puertita roja de la calle República de Uruguay en el Centro Histórico es la entrada a un universo cinematográfico. Se trata de la Casa del Cine, un espacio que vas a amar sobre todo si eres cinéfilo, amante del arte y los buenos libros. Aquí la magia del cine cobra vida en dos salas íntimas, una para 40 y otra para 17 personas. Olvídate del cine comercial. La Casa del Cine es el hogar del cine independiente y nacional, una ventana a producciones que no verás en otro lugar. Tienen un acervo de libros y películas que puedes consultar mientras esperas el inicio de tu función o si vienes con tus amics se pueden echar un futbolito. También puedes tomar un cafecito en este espacio rodeado de pósters de grandes películas, varios de ellos firmados por directoras y directores mexicanos. Además hay objetos de cine bastante vintage para una fotito cool. Nos volvimos fans de su restaurante porque venden unas papitas con una combinación especial de salsas y chile que no tienes idea de lo buenas que están. Abierto de martes a domingo de una de la tarde a ocho de la noche es un centro cultural donde se respira el amor por el cine. Los boletos para una función cuestan $65 y con credencial de estudiante $50. Un lugar cómodo, agradable, céntrico y con cine chido.